Las situaciones que presenta el Banco Mundial de Crecimiento para la Economía Dominicana de 4.8 obviamente que están dentro de una visión realista tomando en consideración las situaciones de rebrote que hay en la economía dominicana y que evidentemente eso puede también contraer un tanto las metas de crecimiento que se han establecido las autoridades. Obviamente que crecer dentro de este contexto en 4.8 es un crecimiento dentro de una situación, un contexto de crecimiento y reactivación de la economía lenta. Sin embargo hay que tomar en consideración que si la economía dominicana crece 4.8 obviamente que va a crecer por debajo del crecimiento potencial histórico que ha crecido la República Dominicana. Sin embargo es obvio que venimos de un nivel de crecimiento negativo y que la economía a partir del mes de abril ha venido poco a poco reactivándose pero que estos procesos de ralentización producto de los rebrotes evidentemente que pueden afectar el crecimiento y la meta de crecimiento del gobierno. Sin embargo este 4.8 obviamente que dentro de este contexto que se estamos viviendo de rebrote de pandemia se considera una meta realista.